Guantanamera Oye mi linda Guantanamera Guantanamera Tres lindas Guantanamera Dijeron a Juan Ramón Y la pinto al agua llava Dijeron a Juan Ramón Y la pinto al agua llava Y su lindo lengua llava Como veste de guardón Juan Ramón dijo Asunción Mala traigo remesina Mendichón Pedro Guagina Como engaña como de esto Y su tudo que todo esto Esta noche se termina Y su tudo que todo esto Esta noche se termina Ella dijo a donde va Y respondo al mes el vete Ella dijo a donde va Y respondo al mes el vete Ella él será el machete Imagina a los demás Al otro día se emparano Volvió, ven, bebé, le enojo Al otro día se emparano Volvió, ven, bebé, le enojo ¡Berdo! 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 Mi linda Guantanamera Guajira Guantanamera Mi linda Guantanamera Oye, Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Mi linda Guantanamera Oye, mi Guajira Cubano Mira, 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 mira Oye, mi vida Roma al queso más Una sopa del pichón Roma al queso más Roma al queso más Una sopa del pichón Roma al queso más Roma al queso más Una sopa del pichón Roma al queso más Roma al queso más ¡Suscríbete al canal!